hola libra soy maya luna y esta es tu lectura especial del amor para el mes de noviembre vamos a ver libra que tienen que decir las cartas para ti y voy a comenzar con estos arcanos mayores que nos van a permitir ver cuál va a ser ese acontecimiento o la energía que con mayor fuerza se va a manifestar en tu vida comienzo entonces libra con estos arcanos y luego comenzamos a ver escenarios más específicos para las personas que tienen pareja y también para los solteros ok vamos a ver fíjate una cosa libra te sale la carta del ahorcado y la carta del ahorcado me habla de una encrucijada en la que si hay una decisión que has estado postergando si hay un asunto que necesitas resolver en el tema amoroso este es el momento y te digo una cosa la carta del colgado me dice que si no has tomado la decisión o si sigues postergando esta situación la vida o la otra persona se va a encargar de tomar la decisión la carta del colgado me habla no solamente de una decisión entre seguir y no seguir sino para algunos se trata de dos escenarios o dos personas también se trata de soltar o no soltar un tema del pasado la carta del colgado también me puede hablar aquí tú vas a vivir como un momento cumbre en el tema del amor porque te vas a dar cuenta si realmente tienes posibilidades con un amor del pasado si realmente tienes posibilidades con esa persona de tu presente y si hay potencial para que sea cual sea la relación que tienes en este momento se mantenga o sencillamente poner punto y final a lo que haya que poner va a ser un mes bastante movido de decisiones de claridad pero sobre todo de determinar y de colocar punto y final a una situación o un gran inicio pero va a ser un mes bastante acontecido y te lo tengo que decir así como van a venir cosas buenas van a llegar también cosas que te van a mover emocionalmente y todo esto con el objetivo de que definas qué es lo que quieres que sueltes lo que tengas que soltar o que definitivamente avances hacia el camino de la felicidad porque si hay alguien que te está limitando hay una relación que no ha de ser esto se va a desvanecer pero no para que te entristezcas no para que te sientas frustrado sino para dejarte el camino libre y que puedas avanzar a lo que realmente te va a ser feliz vamos a comenzar libra a ver escenarios más específicos veamos qué tiene que decir el tarot para ti durante esta temporada en el tema del amor a ver voy a comenzar con las personas que tienen pareja y luego me voy a dedicar a los solteros ok definitivamente para las parejas veo una excelente energía y veo que hay una decisión que van a tomar y aciertan en esta decisión ya sea tú respecto a tu pareja o ustedes como pareja que estarían tomando una decisión la carta de la sota de copas la estrella y el carro son cartas maravillosas para ti libra que anuncian un éxito aquí hay un sueño que se hace realidad hay una respuesta positiva hay un sí que la vida o el universo dios les va a estar otorgando aquí la carta de la estrella te dice y la carta del carro que vas lo que te comentaba vas a avanzar hacia el camino hacia ese éxito hacia eso que en el pasado por alguna razón no se les dio esto puede ser desde ampliar la la familia comprar un vehículo una vivienda aquí de hecho esta energía la veo desde hace algún tiempo con mucha fuerza para ti libra y la hora la carta del carro me habla de movimiento lo que antes era sólo un plan ahora llega como una noticia o ese impulso que ustedes necesitaban para que lleguen cosas rápidas y cuando digo cosas me refiero a cosas realmente positivas aquí hay un éxito y definitivamente hay una gran decisión que ustedes van a tomar pero como les dije se trata de una decisión que puede ser a lo mejor al principio un poco dura porque quizás vamos a colocar un escenario para ti libra a lo mejor a tu pareja le sale el empleo el proyecto con el que siempre soñó o te sale a ti y esto implica tomar una gran decisión quizás mudarse de país mudarse de ciudad cambiar de colegio a los hijos si los tienen de esto a esto me refiero una gran decisión pero que te va a conducir al éxito y la felicidad y definitivamente es una decisión que puede implicar algo como buen librano de sabes de molestia tener o incomodidad tener que bueno soltar algo para poder aprovechar otra cosa pero te digo algo libra no te vas a arrepentir porque veo que es realmente positivo lo que anuncia esta carta del carro aquí también veo definitivamente viene un mes de mensajes llamadas cosas positivas y veo respuestas que has estado esperando ahora llegan llegan respuestas positivas pero te digo una cosa también cuídate la carta del 7 de espadas me dice es un momento para que tú y tu pareja cuiden como nunca sus ahorros su patrimonio porque hay una persona que llega a tu casa o alguien vinculado a tu área laboral que es como que no sé como que se quiere aprovechar de ti quiere tomar algo que no le corresponde o está esperando allí que tu medio te descuides para llevarse unos créditos que no le pertenecen esto puede ser también en la parte laboral así que es un momento para y si tienes alguna idea es un déjame terminar la idea yo libra es un momento para cuidar muy bien tus bienes tus pertenencias tu dinero cuidado con transacciones y si tienes alguna idea de negocio algo en mente algo de creatividad algún proyecto que tengas en mente no se lo comentes a nadie porque esto como te dije hay muchas personas que se quieren aprovechar de tu capacidad de tu talento de tu conocimiento para usarlo no veo que para usarlo en contra pero sí para usarlo a favor de ellos y esto a ti no te va a traer ningún beneficio todo lo contrario veo que alguien se podría estar llevando un crédito que te corresponde a ti esto puede ser para ti o para tu pareja libra si tú ves que la cosa por allí está un poquito rara habla con tu pareja y dile tienes que ser reservado con nuestras cosas no comentes no le digas nada a nadie porque se pueden aprovechar de ustedes ok libra ahora voy con los solteros vamos a ver qué dicen las cartas para libra de sol o ascendente soltero veamos qué traerá esta temporada en temas del amor para libra soltero ok ahora sí libra estoy lista para para tu lectura ok estaban las cartas como un poquito tensa que no querían hablar pero ya estamos listos ok libra definitivamente lo que mira algo que no te va a gustar para nada y se trata no nada malo pero sí una decisión que vas a tener que tomar esta decisión me parece que es entre darle una oportunidad a un pasado puede ser también entre soltar o no soltar la decisión también puede ser entre dos personas irte no irte pero veo mira aquí te veo pensando 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 y dándole vueltas a esa situación sobre qué vas a decidir primero que nada te voy a decir algo tú te estás imaginando estás idealizando o te estás preocupando más de la cuenta o quizás te estás precipitando antes de que algo suceda aquí la carta del dos de espadas vamos primero por el panorama más complejo ya vamos con lo bueno o con el mejor escenario pero te estás imaginando no sé es como si comienzas y si tomo la peor decisión y si y si no lo hago y si lo hago no 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 la carta del dos de espadas te invita a ir hacia adentro te invita a conectarte olvídate de lo que digan los demás olvídate por un momento libra de cómo se van a sentir los demás y piensa qué quiero hacer yo en qué creo yo qué es lo que dice mi corazón qué dice tu intuición y la carta del dos de espadas te dice conéctate con la bondad conéctate con la humildad conéctate con tus sentimientos y allí tú vas a encontrar las respuestas es un momento libra de confiar en tu criterio y que si te equivocas bueno te equivocaste de hecho yo no veo que te ibas a equivocar si tratas de dejar la preocupación y dejar de preocuparte en lugar de ocuparte veo que tú vas a acertar en esta decisión pero mira aquí tú te veo vuelto un arroz con mango pensando aquí en lo que vas a decidir no no les des tanta vuelta el asunto tómate tu tiempo a solas medita contacto con la naturaleza pero esa decisión la tienes que tomar tú sin que tengas influencia del entorno veo que tú finalmente vas a tomar una buena decisión la carta de la sacerdotisa y la carta del mundo me habla de una conexión con el extranjero veo que puedes y no te lo vengo diciendo desde ahorita ya desde hace rato te vengo diciendo que hay algo relacionado con alguien que conoces a distancia en las redes o que viene de otro lugar la carta del mundo también me dice que vas a irte como a otro sitio y nuevamente esto relacionado con el extranjero o con otra ciudad pero veo que hay algo con un viaje o con una persona extranjera que te conecta con el amor o a lo mejor es esta persona extranjera que viene a hacerte una propuesta puede ser alguien que estás por conocer porque la carta de la sacerdotisa me habla de algo nuevo y hay también hay como mira yo te voy a decir algo libra si tú tienes que salir un día en la noche hay con amigos a hacer alguna dirigencia una se te hizo no sé estás en un centro comercial pero salidas de noche o así esa hora de tarde noche el crepúsculo usted póngase su mejor gala porque veo que hay un día en esa hora en la que está comenzando a caer el sol y allí tú te vas a llevar una sorpresa una sorpresa bastante agradable no te asustes te consigues a esa persona que tanto te gusta en la calle o te consigues a un amor que todavía te mueve el piso o que conoces a la persona de la que te estoy hablando pero me dice que algo relacionado en una en ese momento en la noche o cuando está cayendo la tarde así que si tú puedes prever esta situación usted se pone su mejor gala porque después me lo vas a agradecer vamos a ver libra y otra cosa dice para ti el tarot en esta temporada del mes de noviembre ok libra veamos ok fíjate una cosa libra aquí el tarot es bastante claro y te dice después de sanar algo de cerrar algo es como que tienes libra que soltar una carga yo no sé qué carga es esta se trata de una carga algo del pasado un viejo condicionamiento que sé yo un condicionamiento como que no sé no quiero no estoy abierto a una relación o no me gustan las personas que son muy altas no me gustan las personas muy bajitas o no sé pero hay algo me dice lo que sea para ti un condicionamiento o algo del pasado que todavía te pesa fíjate esto lo llevas tú ahí en acuestas esto puede ser alguien a quien tienes que a quien tienes que perdonar de tu pasado para que ya sueltes y te liberes de esa energía negativa un amor que tienes ya que terminó que lo cerraste ese ciclo pero no lo has soltado aquí hay algo que me dice o tienes que sanar perdonar pero tú tienes y te digo libra en la medida en que más rápido hagas este ejercicio de soltar de sanar o de perdonar lo que tengas que perdonar más rápido te vas a abrir al amor porque veo que inmediatamente después que tú te das el permiso de avanzar de soltar o sencillamente tú no tienes por qué contactar a esa persona si no quieres sencillamente tú te perdono a pesar de todo lo que pudiste haber hecho o los errores que yo pude haber cometido cierro este capítulo lo suelto y me abro a recibir algo diferente intenta hacerlo no sé infla un globo lo sueltas haz algo una ceremonia digamos que significativa o simbólica esa es la palabra que buscaba de manera que puedas hacer ese cierre para ti formal y te puedas abrirlo lo que viene y no imaginas libra el cambio que vas a comenzar a experimentar veo que viene un amor que se consolida de una propuesta sólida una relación firme que viene para ti en tu vida puede ser yo la realmente te digo una cosa veo algo diferente apuesta por la novedad no veo todavía por lo menos en esta parte de la lectura que me hable de algo del pasado y si se trata del pasado libra mira esto viene totalmente renovado porque veo mucha novedad un toque diferente y como te dije alguien nuevo que viene hacia ti pero viene después o gracias a algo que tú sueltas una energía de tu pasado negativa que es como que tienes que terminar de dar ese paso de soltar y vas a ver que casi inmediatamente comienzas a ver los resultados y comienza esta persona a acercarse cada vez más vamos a sacar libra tres últimas cartas antes de cerrar tu lectura ok sí libra definitivamente yo veo que le das la espalda y le das tú la espalda al pasado veo que la carta de la justicia te permite a ti como quizá en otros momentos libra tú olvidaba fácilmente las ofensas olvidabas lo malo y te enfocabas en lo bueno y comenzaba tú sabes bueno y porque no le doy una oportunidad y comenzaba a recordar a idealizar y ahora con esta balanza con esta justa balanza tú vas a comenzar a sopesar no sí sí porque vale la pena por esto no vale la pena por lo otro y veo que en ese balance tú vas a tomar la decisión correcta recuerda lo que te decía puede ser que ese pasado o alguien del pasado te haga dudar entre lo que estás viviendo en el presente pero esto va a ser una duda prácticamente momentánea porque veo que finalmente tú decides apostar por lo nuevo y es como que definitivamente cierras un capítulo de tu vida si para algunos de ustedes esto se tratara de una reconciliación estoy segura libra de que esto viene totalmente diferente con una energía totalmente renovada y consolidada porque definitivamente veo que hay algo muy diferente a lo que ya venías viviendo o a lo que esa persona te ofreció en el pasado realmente te estoy dibujando este escenario porque bueno puede ser esa posibilidad de una reconciliación pero como veo aquí la carta veo una persona llegando y a ti cerrando un ciclo no creo que esto se trate del pasado y en ese caso insisto es mira esta persona como que viene totalmente diferente y tú lo vas a sentir y ahí vas a saber si es contigo esta posibilidad de reconciliación o sencillamente también se trata de algo nuevo Libra vamos a ver mira ya había terminado tu lectura y por algo saqué esta carta por algo saqué nuevamente este este mazo así que vamos a sacar tres cartas más a ver si hay algún mensaje adicional para ti y luego sacamos tu arcano del consejo a ver si aquí fíjate aquí me habla de necesidad de perdonar y de reconciliarte pero no de reconciliarte de volver con una persona reconciliarte contigo misma o sencillamente soltar desde la amistad o desde no sé desde una energía de perdón de templanza un asunto del pasado aquí hay algo que te generó como mucha turbulencia aquí hay algo que tú tienes que soltar y la carta de la templanza me habla de una necesidad y fíjate que si no termine la lectura y algo me dijo saca tres cartas más es que es importante que en la medida o en la medida en que tú de verdad hagas esta esta terapia de perdón de reconciliarte contigo misma o contigo mismo y dejar de culparte por lo que sucedió en el pasado lo que sucedió ya sucedió aprende lo que tengas que aprender para que no vuelvas a cometer los mismos errores y mira hacia adelante y apuesta por lo nuevo aquí veo que gracias a dios es como que sanas y sales de una energía libre que te generó conflictos contigo misma o contigo mismo era como si constantemente te reprocharas una situación y ahora te das cuenta de que todo tenía un porqué y sencillamente lo que pasó pasó y solo te queda rescatar lo que haya que rescatar rescatar la experiencia para que no vuelvas a cometer los mismos errores libra ahora sí vamos a sacar una de estas cartas que te va a permitir tener una guía señal o recomendación sobre algo que te puede estar generando dudas o incertidumbre veamos libra cuál es tu carta fíjate te sale la carta del mundo la carta del mundo me habla de posibilidades nuevas posibilidades novedad me habla de puertas definitivamente la palabra novedad va a dar mucho de qué hablar o va a marcar la pauta para ti durante este mes de noviembre libra la carta del mundo me dice nuevas puertas que se abren para ti y nuevamente también me dice que el amor puede estar llegando no sé algo relacionado con el extranjero o con sangre extranjera por allí pero o puede ser libra que lo conoce si tienes que hacer un viaje próximamente no lo dudes porque allí ese viaje puede traer sorpresas para ti ok libra ahora sí espero que te haya gustado la lectura si aún no lo has hecho te invito a que te suscribas a mi canal que actives las notificaciones si te gustó el vídeo dale me gusta o déjame saber en los comentarios si te sentiste conectado libra que tengas un excelente mes de noviembre